Bien, continuamos con otras informaciones. Les contamos que el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Arturo Pérez Gaviño, llamó al gobierno a asumir con mayor responsabilidad el tema del tránsito, tras asegurar que los organismos encargados se les ha ido de las manos el control del problema. Debemos cambiar nuestra forma de manejo, nuestra forma de organizarlo en cuanto a los requerimientos del tránsito. Y eso es algo que tiene que obedecer a una política del gobierno central de requerir y demandar más orden, más control y mejor desempeño en los manejos. Dijo que son muchos los casos por accidentes que llegan a rehabilitación. Y una anciana que estaba abandonada en una calle del barrio Las Flores, en el sector de Cristo Rey, fue rescatada por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, a través de su unidad del programa de acogida de adultos mayores. El equipo de asistencia se hizo o hizo todos los esfuerzos para moverla del lugar y llevarla a un centro de acogida. Bien, entre tanta agua y tanta política, vamos a relajarnos con nuestra compañera Violeta Ramírez. Buenas noches, Violeta. Buenas noches, Eliante. Y bueno, aún así hay gente que le da seguimiento a la imagen de Luis Miguel. Es así, es así. Coméntanos qué nos traes. Muy buenas noches y buenas noches a los amigos televidentes. Y a solo tres meses de que la prensa expusiera el deterioro de Luis Miguel, el sol ha logrado cambiar radicalmente su apariencia. Se ha confirmado que el cambio del intérprete de cuando calienta el sol ha sido causado nada más y nada menos que una modificación en su estilo de vida. Y es que Luis Miguel habría dejado de lado el alcohol y cualquier sustancia que afecte su cuerpo para intentar repuntar su carrera, sobre todo después de retornar al estudio de grabación para grabar un nuevo álbum. Es el momento, o fuera o dentro. Y Malón expresó su apoyo a su hijo Rocco de 16 años, quien fue detenido en Londres con posesión de marihuana tras una denuncia de los vecinos. La cantante publicó un comunicado donde dice que ama mucho a su hijo y hará todo lo que pueda para darle el apoyo que necesita. Y el hermano menor de los Jonas Brothers se vio envuelto también en un problema con la policía al ser detenido y se le encontrara en posesión de marihuana. Según informó un portal internacional, Frankie Jonas, de también 16 años, fue registrado por la policía a las afueras de una tienda y se le encontró un paquete con marihuana, lo que desconcertó a su familia y conocidos, pues es un adolescente supuestamente muy tranquilo y estudioso. Y de inmediato vamos a conocer los estrenos de cine en este fin de semana. Y bueno, vamos a iniciar con Tuberculo Presidente. Sabemos que es una comedia que cuenta como protagonistas con Jorge Pavón, Raymond Pozo, Orlando Urdaneta, Chedi García y Miguel Céspedes. Tuberculo es elegido presidente de la República Dominicana con su amigo Tirson como vicepresidente y consejero. Lo parto de Dominicana. ¡Tú! ¡Aló! Soy Tuberculo Grumet. Y ti. Continuamos con Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, una película del género aventura y fantasía. Y trata de las aventuras del escritor Newt en la comunidad secreta de Nueva York, 70 años antes de Harry Potter. Continuamos con The Girl of the Train. Trata sobre una mujer divorciada que se ve envuelta en una investigación de personas desaparecidas. Y tenemos también The Pastor, del género Acción, que cuenta con los papeles protagónicos de Ismael Cruz Córdoba, Frankie Jay y Victoria Cartagena. El exlíder de la banda descubre su fe en Dios en la cárcel y cuando sale se convierte en un pastor y protege a los jóvenes en una comunidad hispana. ¿Quieres terminarlo esta noche? Su iglesia está justo en el medio de un barrio altamente activo. Y con estos estrenos finalizamos el segmento de arte y entretenimiento de esta noche. Y bueno, a ustedes las gracias. Gracias a ti también, Elianta. A ti, Violeta, por acompañarnos una vez más. Muy buenas noches. Bien, allí tenemos nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que comerciantes dominicanos aprovechan el viernes negro para salir de mercancías vencidas o con defectos? Allí parte de sus respuestas. Las tenemos. Nuestras respuestas en Instagram. Hidalgo R.D. dice, Hoy la mayoría de los comerciantes no duermen guardando las mercancías nuevas y sacando las viejas. Aquí la mayoría no son muy buenos para hacer ese buen trabajo o ese buen gesto por los clientes. Concepción Jennifer, claro que sí. Y hasta los días que no son negros. Y se ríe. Guillermo Movida 01. Eso es típico. Siempre ellos salen ganando. Rosalba 8313. Claro que sí, no tienen conciencia y engañan a uno. Después está uno con las manos en la cabeza. Revisamos otra de nuestras redes sociales. Maura Deli Flores. Sí, para salir de toda esa mercancía llenan de polvo y con mucho tiempo almacenada. Pero en realidad los precios son los mismos, ya que algunas tiendas engañan al consumidor. Johnny Guzmán, realmente es cierto. Los comerciantes aprovechan ese día para sacar la mercancía vieja y con poco tiempo para vencer. Y también aprovechan en otros lugares para comprar barato y vender caro. Pasamos rápidamente a la última de nuestras redes sociales. El tweeted. Nos dice Nathanael. Claro que sí, ya que es costumbre de los comerciantes aprovechar esta ocasión para aprovecharse de las personas incrédulas. Y nos dice finalmente el malo Corita. Claro que sí, sacan los viejos y guardan los nuevos. Listo, queso. Estas son entonces algunas de las respuestas que ustedes nos hicieron llegar a través de las redes sociales y con las cuales ponemos punto final a la presente emisión. Antes de irnos, les comentamos que mañana y producto de la emergencia que existe en el país por las precipitaciones e inundaciones, la emisión estelar de Noticias Telemicro se traslada a Santiago para llevarles a ustedes cómo está no solamente esta provincia, sino todo el norte y todo el este de República Dominicana. De esta manera ponemos punto final. Que tengan todos dulces sueños y que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!